¿Qué tal amigos de Gymcars? Gracias nuevamente por ver mis videos y este video es un video muy muy corto que es para avisarles que en próximas dos semanas vamos a participar en un custom colectivo para modificar esta Kombi T2 bueno, no esta, el modelo que vamos a utilizar es una T2 y yo voy a utilizar esta que es lo que me sobró de la vez que hice el custom de la hormiga entonces como ven pues prácticamente hay que hacerle el chasis y hay que hacerle parte de la carrocería y bueno, a ver que se nos ocurre para este custom colectivo en el que van a participar o nos invitaron nuestros amigos de los canales El Rincón del Hobby, Maquetas y Modelismo Scratch, Bogar Poire y El Gallo Mayo voy a ponerles aquí abajo en la caja de descripción del video los links para estos mismos y también aprovecho para decirles que posiblemente hoy en la noche vamos a subir un video de como vamos a armar este Skyline, Nissan Skyline GTR que adquirí en Balderas y que pues es muy parecido a uno que ya armó Marvin y que ya armó nuestro amigo el pequeño coleccionista entonces no me quiero quedar atrás y yo voy a armar este entonces este posiblemente lo subamos hoy en la noche amigos estén pendientes y nos vemos, hasta la próxima